La violencia de las mujeres radica desde la educación que se da en la familia y ahí es donde debe existir un cambio de fondo para ya no permitir que este problema continúe en las siguientes generaciones. Coincidieron algunas mujeres morelianas encuestadas por provincia. O porque piensan que los hombres valen más que las mujeres o no sé. Yo digo que es porque nos falta como crecimiento o pláticas hacia las mujeres porque... El Espíritu Santo que es el que habla. Somos como que nos damos a la idea de que una mujer o tal vez nos dieron la idea de que una mujer no puede salir por sí sola y como que no tienen las herramientas pero yo pienso que sinceramente sí las tenemos. Pues pienso que ya no debería ser, o sea, estamos en un mundo muy moderno como para que siga el maltratar a la mujer pero eso sí es por herencia, ¿no? Uno mismo lo vive en casa y así, no sé, 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 no sé. De tu cultura y de lo que te hayan disfrutado de tus padres. Porque muchos padres son de que, no, pues tú vas a estar en el hogar siempre y no vas a trabajar, no vas a estudiar. Entonces esto es también diferente, aparte también el machismo tiene mucho que ver. También opinaron sobre la solicitud que le hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Oreles Conejo, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chonk en relación a que se declare en el estado una alerta por violencia de género contra las mujeres. Estaría perfecto, pero también dependería de qué mujeres están aptas y listas para aceptar eso porque muchas mujeres todavía están como bajo las normas que les dio sus padres y las culturas e incluso la religión que cada uno nos enseña en nuestra casa. Concluyeron que la petición que realizó el humanatario estatal de la Federación para que active la alerta por violencia es un gran avance. Por tal motivo dijeron esperar a que se cumpla y no se quede solo en una buena iniciativa. Más información en provincia.com.mx Gracias. 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 Gracias.